Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Y como era el título del video de hoy, vamos a estar haciendo el review de los nuevos labiales de MAC Los Power Kiss Lipstick Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, ustedes saben que yo soy amante de los labiales mate Y bueno, cuando vi que MAC sacó estos nuevos productos, yo dije Esta fórmula hay que probarla Ellos dicen que han reinventado el concepto de lo que es un labial mate Y han reinventado esta fórmula Ellos dicen que su fórmula, ellos dicen que te va a quedar como un velo de tercio pelo en tus labios Y aparte de eso, son unos labiales que te van a hidratar y te van a condicionar el mismo Por supuesto, todo esto dejándote una sensación suave y ligera en tus labios Vienen un total de 16 sonalidades y yo tengo dos sonalidades La que tengo en primer lugar es este que se llama A Little Chime Que señores, miren este color tan bonito De verdad que este color, yo no sé describir este color Pero el color es muy bonito Y en segundo lugar tengo este que se llama Fall In Love Miren, miren ese color Es que está espectacular Voy a hacerles un swatch para que vean como queda Miren el swatch como queda señores Y es un espectáculo Es verdad que la pigmentación de estos labiales no es tan intensa Como la de un labial de su línea regular Pero yo entiendo que eso es debido a su fórmula Entonces en el día de hoy yo voy a estar usando este Que es el A Little Chime Que ese va como, va adecuado al maquillaje que tengo Así que vamos a acercar la cámara para ponernos el labial Miren como pigmenta Esto tiene como su toque dulcito Porque la verdad es que se siente bastante dulce Bueno señores, ahí está el labial La verdad es que me gusta, me gusta como se ve Siento que no son full cover Es más, tengo la sensación de que esto va a ser uno de esos labiales Que se asienta dentro de un buen rato Pero que te va a dejar el labio tintado Y el color la verdad es que me fascina De verdad que sí, que el color está bastante, bastante bonito Pero como les digo Va a ser de estos labiales que te va a dejar el labio tintado Y bueno, obviamente allí se va a quedar Es verdad que es una fórmula que es bastante ligera Que no te reseca el labio Que se siente bastante cómoda Es bastante cremosa Y bueno, todavía no Es muy pronto para que se seque Miren, recién puesto Muy pronto para que se seque Así que vamos a esperar unos minutos A ver qué tal Bueno señores, aquí estoy unos minutos después Y como pueden ver el labial Bueno, sigue ahí porque obviamente me lo acabo de poner Pero la verdad es que el labial todavía no se ha sentado Todavía Sí, miren, todavía está allí Que todavía se hace transferencia Yo lo siento también Que esto todavía no se ha sentado Ni se ha secado Bueno, ellos no hablan de full cover Pero esto no creo que sea full cover Esto no es full cover, no Esto es un labial que yo puedo ver a través de ellos Todavía mis labios Y entiendo que es lo que toca con esta fórmula Porque no es fácil hacer una fórmula Que sea hidratante Pero que también sea mate Pero que no te reseca el labio, ¿sabes? Entonces, este labial creo que se va a quedar así Creo que se va a sentar un poco Como ya lo he dicho 30 veces Ustedes estarán hartos de escucharlo Pero bueno, nada En el día de hoy vamos a contabilizar las horas Vamos a ver cuántas horas me dura el labial Antes de comer se los voy a enseñar Después de comer se los voy a enseñar Y nos vemos dentro de un ratito Bueno, señores Y así sigue el labial Yo voy a comer Yo tengo casi dos horas Bueno, casi dos horas, sí Casi dos horas con el labial Si notan, quizás Creo que en la cámara se va a notar Que en la parte de arriba Sobre todo en estos lados Se ha perdido un poco La intensidad del labial Pero no tanta Déjenme ver Bueno, imagínense Todavía mancha Pero como les digo Esto es un tinte Esto se va a quedar en el labial Obviamente se sigue sintiendo ligero No se siente De verdad que es un efecto segunda piel Se puede ver como el efecto tensio pelado A ver para que lo vean Pero ya el labio superior Es un labial que se va degastando Pero bueno No está nada más Así que nada Me voy a comer Y cuando regrese de comer Les voy a mostrar Cómo quedó el labial Bueno, señores Y ya volví de comer Y miren cómo está el labial Tuve que venirme al balcón Porque a pesar de que no son Ni siquiera las cinco de la tarde Ya no tengo sol Allí en el cuarto de grabación Mírenlo ahí Obviamente En la parte de arriba Sí me falta muchísimo más labial Que en la parte de abajo Pero sigue igual de ligero No se siente para nada pesado Vamos a ver No deja nada, nada de marca Porque ya como les dije Este es un tinte Ya esto se asentó Pero obviamente Si en lo que se asienta Va perdiendo intensidad Y bueno Va dejando rastros por todos lados Yo vuelvo Antes de que se me vaya el sol Para que vean Cómo termina el labial Pero por ahora va bastante Y bueno, señores Aquí estoy yo nuevamente Antes de que se me vaya Bueno, antes de que se me vaya el sol No, está nublado Entonces por ende Ya prácticamente no hay sol Bueno Aquí está el labial Como pueden ver El labial es Básicamente, señores Lo que yo entendía Que iba a ser El labio lo tengo tintado Si te das besito Bueno, ahí tengo Sí, pero eso no es el labial Déjenme dármelo aquí Como pueden ver No tengo nada Si froto Si froto, sí Un poco Pero una cosa mínima Pero ya El labial Digamos que no está manchando Todo lo que toca También es un labial Que para mí es duradero Realmente yo prefiero Este tipo de labiales Que me dejan Un tinte en el labio Digamos que me manchan el labio Yo prefiero este tipo de labiales A los labiales Que muy bonitos que sean Pero que por muy bonitos que sean A la final se te quiten por completo Este tipo de fórmulas Me gusta por eso Porque se va Quitando gradualmente Y aparte de eso Es uniforme No es como a partes Aunque en el labio superior Es verdad Que tengo Menos intensidad De labial Que en el inferior Pero el labio se ve bastante bien Mírenlo allí Vamos a ponerlos aquí Para que vean con la luz Es que se ve bastante bien Así que nada Estoy muy contenta Con este labial Realmente son unos Bueno Estoy contenta con la fórmula Realmente son unos labiales Que recomiendo totalmente Hay colores Señores Que son fabulosos O sea Tú lo ves en el stand Y tú dices Los quiero todos Los necesito todos Me encantan todos Pero es que No podemos con tantas labiales No se puede También una cosa que les iba a decir No es un labial que haga grumos Porque hay labiales Que con este tipo de fórmula Hacen grumos Estos no hacen grumos Para nada Estos después que se asentan En el labio Tú no los sientes No te tienes que preocupar por ellos Como ves Ya no manchan Así que son unos labiales Que yo recomiendo totalmente Déjamelo en los comentarios Si tú lo has usado Si te gustó el video Si no te gustó Manitas arriba Si te gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que ser En el botoncito rojo El que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado De una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Y yo me voy ahora A seguir editando señores Porque el video de mañana Todavía no lo tengo listo Chao Chao